Amén. Higno. 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 Amén. Salmo 109. Antífona. Resucitó el Señor y está sentado a la derecha del Padre Aleluya Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como Rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Resucitó el Señor y está sentado a la derecha del Padre Aleluya Salmo 113 Antífona Nos ha sacado del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo Aleluya Cuando Israel salió de Egipto Los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente Judá fue su santuario Israel fue su dominio El mar al verlos huyó El Jordán se echó atrás Los montes saltaron como carneros Las colinas como corderos ¿Qué te pasa mar que huyes? Y a ti Jordán que te echas atrás Y a ustedes montes que saltan como carneros Colinas que saltan como corderos En presencia del Señor se estremece la tierra En presencia del Dios de Jacob Que transforma las peñas en estanques El pedernal en manantiales de agua Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nos ha sacado del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo Aleluya Cántico Apocalipsis 19 Antífona Aleluya Reina el Señor nuestro Dios Alegrémonos y démosle gracias Aleluya Aleluya La salvación y la gloria y el poder Son de nuestro Dios Porque sus juicios son verdaderos y justos Aleluya Aleluya Alaben al Señor sus siervos todos Los que lo temen pequeños y grandes Aleluya Aleluya Porque reina el Señor nuestro Dios Dueño de todo Alegrémonos y gocemos Y démosle gracias Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya Reina el Señor nuestro Dios Alegrémonos y démosle gracias Aleluya Lectura breve Hebreos capítulo 10 Cristo Habiendo ofrecido un solo sacrificio En expiación de los pecados Está sentado para siempre a la diestra de Dios Y espera el tiempo que falta Hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies Así Con una sola oblación Ha llevado para siempre a la perfección en la gloria A los que ha santificado Responsorio breve Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Aleluya Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Aleluya Y se ha aparecido en Seón Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Les doy un mandamiento nuevo Que se amen mutuamente Como yo los he amado Aleluya Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Les doy un mandamiento nuevo Que se amen mutuamente Como yo los he amado Aleluya Preces Oremos a Cristo el Señor Que murió y resucitó por los hombres Y ahora intercede por nosotros Y digámosle Cristo Rey victorioso Escucha nuestra oración Cristo Luz y salvación de todos los hombres Derrama el fuego del Espíritu Santo Sobre los que has querido Fueran testigos de tu resurrección en el mundo Cristo Rey victorioso Escucha nuestra oración Que el pueblo de Israel te reconozca Como el Mesías de su esperanza Y la tierra toda se llene del conocimiento de tu gloria Cristo Rey victorioso Escucha nuestra oración Consérvanos Señor en la comunión de tu iglesia Y haz que todos nuestros hermanos Obtengamos el premio y el descanso de nuestros trabajos Cristo Rey victorioso Escucha nuestra oración Tú que has vencido a la muerte Nuestro enemigo Destruye en nosotros el poder del mal Tu enemigo Para que vivamos siempre para ti Vencedor inmortal Cristo Rey victorioso Escucha nuestra oración Cristo Salvador Cristo Salvador Tú que te hiciste obediente hasta la muerte Y has sido elevado a la derecha del Padre Reciben tu reino glorioso Reciben tu reino glorioso a nuestros hermanos difuntos Cristo Rey victorioso Escucha nuestra oración Unamos nuestra oración a la de Jesús Nuestro abogado ante el Padre Y digamos como Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que nos has enviado la redención Y concedido la afiliación adoptiva Protege con bondad a los hijos que tanto amas Y concédenos por nuestra fe en Cristo La verdadera libertad y la herencia eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén